El día de hoy nos encontramos en un lugar turístico que prácticamente a lo mejor algunos no han escuchado muy bien se llama Valkirico y está en la zona de Tlaxcala Vamos a ver de qué se trata Pues qué tal amigos, hoy me lancé a un pequeño pueblito de Tlaxcala, pero no es cualquier pueblito la verdad es la ex hacienda de Santa Gueda, llamado ahora Valkirico Les explico de una vez, Valkirico es un pueblo que se ubica a aproximadamente unas dos horas de la ciudad de México Fue construido como un complejo residencial con centro comercial inspirado en San Quirico de Orcia, un pueblo en la región de Toscana, Italia En Valkirico, quien se encuentra a media hora de Puebla y Tlaxcala podrás comer delicioso, caminar por sus calles empedradas o hasta andar en bici Pues, este fue mi recorrido y al principio te encuentras con una tienda llamada Ai Wei ¿De qué se trata esa tienda? Pues hay, pues, pequeños detalles recuerdos y acá, como vemos, nos damos cuenta que hay un un tipo de exposición de obras de artes ¡Gracias! 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 Y acá, ya te lo has visto Algunos tipo Estatuas Que te van a sorprender En Valkirico hay una Exposición de obra de arte Que veremos a continuación Son Estos hermosos cuadros, pinturas Que pues la verdad Están muy padres En verdad Rápidamente les digo que hay que hacer En Valkirico porque a continuación Les voy a enseñar algo Que me sorprendió Mejor dejemos un momento Para que les muestre Lo que me super mega Sorprendió Ya sé que en otros países Hay este tipo de Cosas pero son Los baños Tienen pues Una tele para cuando estés orinando Como están viendo ahí Y pues la verdad Ahorita van a ver mi cara De sorprendido Me quedé de No mames No había visto un lugar así Ni en centros comerciales La verdad Acá pues vemos Lo que es las tiendas de recuerdos Y a continuación Veremos un pequeño Como estilo Castillo Para ver los panoramas Super padre Porque se ven los pastizales Este Los árboles Todos ahí grandes Un lugar perfecto Para tomarte fotos Si te quieres tomar una foto Ahí Que se vea el paisaje Y todo Perfecto Y miren a continuación Pues me estoy dando cuenta Que ahorita Están construyendo acá Para que Pues la gente Pase y vea cosas Esto creo que va a ser Como un tipo baño Miren A ver Van a ser tipos baños acá Creo que apenas Apenas están construyendo Aquí en este lado En este castellito Este es super padre Para que tengas Una hermosa vista acá Pero bueno Cácer en Valkirico Ya se los medio Expliqué Pero Es un lugar perfecto Para visitar En un viaje Ida y vuelta Así que Si no te dieron Vacaciones Puede ser tu plan Perfecto Llega por la mañana Para disfrutar De sus espacios Al aire libre Con empastados Y clima soleado Contempla Las casas Que están hechas Con materiales Como piedra y madera Lo que le da Una apariencia Medivir Además de Delectarte Visualmente En Valkirico Tiene una área De restaurantes Para disfrutar De la hora De la comida Encontrarás Opciones como La carne A la parrilla Cortes Hamburguesas Mariscos Y mucho más ¿Cómo llegar a Valkirico? Pues Tomas por la carretera Puebla-México Conduce hasta la salida De Xoxtla Sobre esa vía Sigue post 1.5 kilómetros Y enseguida Estarás En la entrada A Valkirico Costos Casetas 220 pesos Y de vuelta Renta de bici 140 por una hora Y la comida Es de 250 Por persona Y eso es todo Por el día de hoy Pues los invito A que visiten Valkirico Un lugar perfecto Para llegar Con tu familia Yo soy Gabo Martínez Están en Gabo Blobs Nos vemos en la próxima Bye Bye